Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Han pasado algunos minutos después de las cinco y media de la tarde y aquí estamos. Pretendemos en vivo en Argentinísima hacer un programa distinto. Tal vez lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque nuestros invitados son científicos. Ellos son hombres y mujeres que, como diría Pauster, viven en la paz de los laboratorios. Pero además de estar ellos aquí, siempre, están los jóvenes. En esta oportunidad, dos jóvenes que nos ayudan a concientizar sobre la problemática del agua, el saneamiento en la República Argentina. Un tema que es universal. Cuando hace muchos años nos enteramos, y siempre las cifras están cercanas, a mil millones de personas que no tienen agua potable, a que mueren en el planeta 5.000 chicos por día por falta de saneamiento, bueno, dijimos, sigue siendo la problemática universal, entre otras cosas, la educación. Pero además, también hay sistemas financieros en el mundo que hacen lo que no tienen que hacer. O que no miran lo que tienen que mirar. Y esto es importante decirlo. La mitad casi de la humanidad no tiene saneamiento. La mitad casi de la humanidad no tiene saneamiento. Cuando uno piensa en nuestro país, en la República Argentina, a veces digo, la República Argentina, y esto no nos gusta, la malquerida por propios y extraños. Esa Argentina que en el siglo XIX crea el primer, es el noveno país del mundo que tiene agua potable. Ya lo conté aquí. Pero es necesario recordar esto. ¿Por qué pasó? Fue Sarmiento el que trajo al inglés Batman. Y hablo de Sarmiento porque tengo que emitir, no un juicio crítico, pero decir algo en relación a un programa de preguntas y respuestas. A un programa donde le ponen fotografías a estudiantes, como los que están aquí, de quinto año, y les van preguntando de qué se trata, quiénes son esas, entre comillas, supuestas personalidades. Fue Sarmiento el que trajo al inglés Batman, 1863-1864. Si algo contó, lo voy a volver a contar, porque es importante recordar. Entonces, claro, había viajado Sarmiento. Y había escrito un libro que todos pueden leer, libro Viajes. Había puesto todo, todos los gastitos que ahí tenía, y venía deslumbrado por un mundo. Y este Sarmiento tan complejo, tan discutido hasta el día de hoy, y tal vez discutido por mí, este periodista, cuando tenía 20 años, hace mil años. Resulta que trae a este inglés para potabilizar el agua y hacer desagües cloacales. Los ricos en el Socorro le decían, ¿en qué negocio está el loco? ¿Para qué queremos qué? ¿Agua qué? Potable. Si tenemos el aljibe, y los pobres en los conventillos de San Telmo, tenemos el aguatero, ¿qué dice este hombre? ¿En qué negocio está el loco? La cuestión es que el inglés se va, no se hacen las obras de salubridad, llamadas así muchos años después. Y en 1866 Argentina sufre la primera epidemia de cólera. Mueren 6.000 personas. Naceran, según el censo que hizo el loco en el 69, Sarmiento me refiero, éramos 190.000 personas en la provincia de Buenos Aires, la mitad extranjeros, y usted se imagina, murieron 6.000. En 1869-68 asume este señor la presidencia de la República, Sarmiento, recordemos, y entonces, ¿qué pasó? Este no era un santo. No hizo nada por las dudas, por razones políticas, pero de enero a junio de 1871, durante su gobierno, durante su presidencia, se produce la epidemia más importante que tuvo la República Argentina, que fue la fiebre amarilla. Morían 500 personas por día. Eduardo Huilde, ¿quién era? Un médico argentino. ¿Cuántos años tenía? 26. ¿Qué dijo? Esto es fiebre amarilla. Dije, no, hay que hacer el carnaval, no sé qué cosa había que hacer, y se siguió con la joda. Y entonces, entonces, hasta Sarmiento, creyendo que el contagio era de persona a persona, había 150 médicos, se fugaron 101, quedaron 49 patriotas, o buenos tipos, o buena gente, verdaderos héroes, que tampoco sabían cómo era el contagio. Se supo 20 años después que un mosquito reinaba soberano en los charcos, tal vez, de los conventillos de San Telmo, donde se tiraba por la ventana todo, y ahí ese mosquito hacía... y entraba en la ventana del rico del socorro y contagiaba la enfermedad. No se sabía. Había que incendiar todo. Hasta Sarmiento se escapó 30, 40 kilómetros, nada más. Se escapaban todos. Y entonces, después Sarmiento lo traía al inglés. Y se hacen lo que se llamó las obras de salubridad. Después obras sanitarias. Después obras argentinas, que se las vendimos, se las regalamos el agua a los franceses. Vendimos el agua, pero a los franceses. No sé qué le vendimos, porque acá teníamos la potabilización, el establecimiento potabilizador, todo el sistema cloacal, que es inglés, se lo vendimos a los franceses. Diez años, ¿no? Qué cosa extraordinaria. Y fue Sarmiento, entre otras cosas, el que le brinda a la sociedad argentina ubicarla en el noveno lugar del mundo en materia de agua potable y de cloacas. Termino diciendo, ¿por qué hablo de Sarmiento? Podía hablar de cualquier cosa. Y porque en un programa de televisión del señor Casca, aparecen dos chicos de quinto año. Y como yo hago programas con jóvenes desde hace 30 años, 150 jóvenes, 200, 140, 20, 50, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, competencia dado contra la corriente. ¿Qué es eso? Encuentro del saber, seis años en Canal 7. Educación agropecuaria, construyendo el futuro. Digo, no, esto no. Yo soy padre, soy abuelo, soy periodista. Y entonces Casca pone una figura. Y las chicas, dos estudiantes de quinto año, Messi, jugador de fútbol, maravilla, aplauso, acertado. Ponen otra fotografía. Esa fotografía era de Sarmiento. Entonces una se mira una con la otra y la chica dice, paso. Entonces Casca, con buen criterio, empieza a cantar el himno de Sarmiento, a tararearlo. Entonces dice, no, ya sé, es Belgrano. Bueno, estos programas, ¿están bien o están mal? Están bien. Los programas de preguntas, no son en realidad programas de preguntas y respuestas. Estas son adivinanzas. No la fotografía, no. Ahí está el hombre. ¿Y qué siente usted? Y yo siento una profunda vergüenza, un dolor, porque la educación, lo digo hace 30 años en televisión, la ciencia y la tecnología hace posible, entre otras cosas, poner máquinas en movimiento y darle nada menos trabajo a la gente, que es lo que nos falta. ¿No le parece? Voy a presentar a dos jóvenes, pero están los estudios, Marcelo Rubinstein. Un científico, un estudioso, un hombre que conozco, lo estudio acá, no sé si hace 12, 13, 14 años, ya vamos a ver si él recuerda, tal vez ni lo recuerde, pero entrevisté a más de mil científicos, porque creo en ellos. Creo en la importancia que tiene la labor de la ciencia en el crecimiento de una sociedad en todo sentido. Hacemos una pausa, inmediatamente después vamos a dar comienzo al concurso intitulado Más cerca de tu historia, con dos jóvenes que yo, a mí se me ocurre decir, pueden calificarse como los comunicadores de la buena noticia. No cambies de canal. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía, construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar El Federal, restaurante y bar argentino, cocina llena de colores y sabores de nuestra patria. Un restaurante dedicado a la argentinidad, a buscar la soberanía alimentaria en una carta que recorre el país de norte a sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Argentinísima en vivo, aquí estamos con todos ustedes. Saben que también los sábados a las 10 de la mañana estamos en CN23 con la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. No se lo pierda, hay chicos del Paraguay, del Uruguay que son muy estudiosos. Estamos aquí más cerca de tu historia y ahora con la colaboración de mi colega Fernando Romano. Buenas tardes, ¿cómo está Fer? ¿Cómo te va Jorge? Contento de estar aquí nuevamente. Hoy tenemos la visita de una joven de los Valles Calchaquíes, provincia de Salta. Y de un joven de Bahía Blanca al sur de la provincia de Buenos Aires. En el primer caso de Salta tenemos buenas noticias referidas a la provisión de agua potable en la localidad. Y de Bahía Blanca tenemos un informe sobre la red cloacal en un barrio de la ciudad de Bahía Blanca. Son dos informes que tienen entre 3 y 5 minutos de duración. La gente puede verlos, como siempre invitamos a los televidentes a que los miren y que elijan cuál les gusta más. Pueden hacerlo llamando a los teléfonos de producción que aparecen en pantalla, también enviando un mensaje de texto, escribiendo a nuestro email o mejor aún, comunicándose a través de nuestro grupo de Facebook. Nuestra locutora y tocaya mía, Fernanda Roldán, va a presentar a los jóvenes como corresponde. Adelante. Hoy participan del concurso Más Cerca de tu Historia de Anímaná, provincia de Salta. Está con nosotros Aida Daniela Gutiérrez, que tiene 17 años. También nos va a contar su historia de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Manuel Matos, que tiene 17 años. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a conocer a Aida Daniela Gutiérrez. ¿Cómo te dicen, linda? Aida. Aida. Muchas gracias por estar con nosotros, Aida. No, gracias a ustedes. ¿Con quién has venido? Con mi profesora de Lengua y Literatura. Uy, profesora de Lengua y Literatura. Nos debe conocer porque cuando hacíamos el canal 7, Encuentro del Saber. Sí. Qué bien. ¿Y cómo es la profe? ¿Cómo se llama? Con Dorielba. Muy bien. ¿Y cómo es ella? ¿Exigente como debe ser un profe? Sí, exigente porque así todos podemos aprender y que no a darle una soltura a los alumnos porque eso es lo que las hace vago. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, yo me adelanté un poquito pero lo hice con muchísimo gusto. Miren los dos. Ahí los tienen. Tenemos que saludar. Son jóvenes. Sí, señor. Ustedes es jurado. Sí. En primer lugar, bueno, acá representan, siempre recordamos a Lenosa, Ente Nacional de Obras Hídricas y Sañamiento de la Argentina. En primer lugar, Manuel Aner. ¿Cómo te va? Hola, Fernando. Gracias. Siempre un placer. Gracias por estar acá. También Cielo Barbieri, integra el jurado de hoy. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Fernando? Bienvenida. Y el señor Nicolás Páez, integra también el jurado. Hola, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. El voto del jurado es individual. Cada jurado vota y tiene un valor de uno. Y después el público dará su correspondiente veredicto. El voto del público vale dos. Vale dos. Mírenlos a ellos con simpatía. Son los que van a decir, según el criterio de cada uno de ellos, que no suelen ser, a veces cada uno piensa distinto, como corresponde. Y después viene el público que espero que ustedes hayan hecho campaña. Qué linda la democracia y qué lindo que el pueblo decida también en Salta y en Bahía Blanca para que los voten. Bueno, seguimos contigo. ¿Cómo se llama el trabajo que han hecho? A Nimaná Aguita Clara. A Nimaná Aguita Clara. Qué lindo. ¿Con quién lo has hecho el trabajo? Con mi profesora. Bueno, nos ayudaron en las entrevistas del intendente vecino, a los que le hicimos también entrevistas, al secretario de Obras Públicas. Y, bueno, mis compañeros que ayudaron en todo. Los directivos de la escuela. Después un camarógrafo, bueno, que nos iba ayudando en el tema de firmación. Muy bien. Durante el programa seguramente te voy a preguntar varias cosas. ¿Cómo te va en el cole? ¿Qué piensas seguir estudiando? ¿Cómo está constituida tu familia? Si lo querés contar. ¿Quiénes intereses? Amigos. Todo eso durante el programa. Ahora tengo que agradecer a las personas que hicieron posible que estés acá. Bueno. Agradecemos. Para ser agradecido. Agradecer una gracia, ¿no? Sí. Escuchá que vos. Agradecemos a la senadora María Cristina del Valle Fioreviñuales. A la señorita Clara, su secretaria. Y al señor Ignacio Vicente Condorí, intendente de Anímaná. ¿Es la primera vez que venís a Buenos Aires? Sí. Ah, ¿por el programa? ¿La primera vez por el programa? Bueno, la verdad que es una gran alegría. Y esta locura de Buenos Aires. Hay mucha locura acá. Ay, sí. Y dan ganas de quedarse acá. Ay, dan ganas de quedarse acá. Ella se queda acá y nosotros nos vamos a... Salta la linda, ¿no? Muy bien. Bien. Vamos a ver el trabajo. ¿Lo presentás vos o yo? Yo lo presento. O Fernando. ¿Vos lo presentás? Mirá, esta es tu cámara. Hola, como ya lo dije, mi nombre es Aida Gutiérrez y les presento el video que realicé para que conozcan mi pueblo. Mi nombre es Aida Daniela Gutiérrez. Y el mío es Cutipa María Fernanda. Somos alumnos de la escuela número 3155, anexo Anímaná. Actualmente cuenta con 96 alumnos y nuestra orientación es agropecuaria. El municipio de Anímaná se encuentra en el sector meridional del Valle Calchaquí, a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, ubicado a 1.695 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 344 kilómetros cuadrados y cuenta con 1.700 habitantes aproximadamente. Se accede al pueblo a través de la ruta nacional número 40. Anímaná es un valle rodeado por cordones montañosos, surcado por los sistemas fluviales El Calchaquí y San Antonio. En el siglo XX, en la década del 60, se creó el municipio de Anímaná. En esta oportunidad queremos manifestar que debido al crecimiento demográfico de nuestro pueblo, toma importancia la ampliación de agua potable a través del plan Más Cerca. Esta obra viene a mejorar la calidad de vida de muchos animanistas. Nos encontramos con el intendente de Anímaná, el señor Ignacio Vicente Condori, quien nos comentará los beneficios que nos traerá el proyecto a nuestro pueblo. Forma parte del plan de obra Más Cerca, que viene desde la presidencia de la Nación. Y se instaló, digamos, esa red en lo que nosotros hemos denominado barrios de los Aucalipas. Como todo planeamiento serio, va acompañado de un plan de obras. Entonces, ahí ameritaba la preparación de proyectos que vayan a cumplir, digamos, un futuro servicio. Que vayan a cumplir como servicio futuro, mejor dicho. Esos son agua y cloacas. Entonces, dentro del plan Más Cerca se presentan proyectos para que quede instalada la red de agua y cloacas. Lo que ya es obra terminada hoy en día. Antiguamente, el agua era canalizada por canales. Y la gente levantaba la agua, digamos, que venían por los canales. Y ese era su consumo diario. Bueno, gracias al plan Más Cerca nos permitió facilitar los fondos necesarios para esta nueva urbanización. Y así brindar una mejor calidad de vida a la gente del pueblo. Bueno, el agua se lo levantaba desde la acequia, ¿no? En Tinejón, en Pipa, Bordales, esas cosas. Para tener el agua en la casa. Y después, hasta que vino la red del agua. Hasta que se ha hecho, ¿no? Yo pienso que si ya han estado, ya están hechas las redes del agua. Y pienso que en el futuro pueden llevar para que lo utilicen con ese agua. Yo, bueno, antes cuando era chica, digamos, que teníamos que buscar el agua de un canal todos los días. Llevar para las plantas, para todos, para que la gente viva bien. Y no se hable el agua para todos. O sea, ya tengo ya como 52 años que vivo acá. Al agua nos usamos en todo momento. Entonces acá, supuestamente, tenemos que cuidar nosotros el agua. Damos gracias que tenemos agua, por lo menos. No nos cortan a cada rato como en otros lugares. Como podrán ver, la obra de la ampliación de la red de agua potable está concluida. Pero falta la conexión domiciliaria. Esto finalizará cuando se construyan las casas del barrio. Por lo que pudimos ver, esto beneficiará a muchas familias de nuestro pueblo. Mejorando así su calidad de vida. El agua es un elemento vital, por lo que debemos ser conscientes del uso racional de este recurso. El agua es vida y no habrá vida sin agua. Cuidémosla. Muy bien, felicitaciones. Las distintas realidades que vive la sociedad argentina, la República Argentina. Cuando uno ve en Buenos Aires cómo derrochamos el agua. Aquellos que tenemos ese privilegio. Ustedes ven con las mangueras. Da mucha bronca realmente. Bueno, es el turno de Manuel Matos de Bahía Blanca, Buenos Aires. ¿Cómo te va, Manuel? Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tu escuela querida se llama? Escuela de Educación Secundaria Número 2 de Bahía Blanca. En quinto año, Orientación Naturales. ¿Cómo te va en el cole? Bien, bien. ¿Como árbitro? Bien. Ando, dirijo menores e infantiles en la Liga del Sur. Sabía que me había hecho fuera de cámaras. ¿Y cuántos años tenés? 17. Bueno, un árbitro justo, honesto, inteligente, valiente es lo que hace falta, ¿no? Con las cosas que pasan en el fútbol, si hubiese más tiempo te haría un montón de preguntas. El trabajo que has hecho, ¿cómo se llama? Aguas Negras en una bahía no tan blanca. Aguas Negras en una bahía no tan blanca. Muy bien, ¿con quién has hecho el trabajo? Con la profesora de Geografía, Silvana Sinti, y el curso. El curso. ¿Con quién has venido? Con la profesora de Geografía. Ah, con la profesora. ¿Y qué tal es la profe? Es una persona especial, medio insistente para hacer los trabajos. Insistente como debe ser. Muy bien, tengo que agradecer a la persona, tengo que agradecer. Escuchá que vos agradecemos. Agradecemos al Instituto Cultural de Bahía Blanca, encabezado por la señora Marcela Sainz. Marcela, querida de un Instituto Cultural de Bahía Blanca. Un beso enorme, querida Marcela. Un Instituto Cultural que contribuye con este tipo de cosas que tienen que ver con informar, formar y tomar conciencia sobre la importancia del agua, de las cloacas. Bueno, el trabajo lo has hecho con ella. Sí, sí. ¿Lo querés presentar vos? Bueno. Esa es tu cámara. Estas veces son artistas, mira vos. Los invito a ver el trabajo que hemos hecho sobre la extensión de cloacas al barrio Osmata. Hola, soy Alondra Pardo. Y yo soy Manu Matos. Somos alumnos de la Escuela Media Nº 2 en la ciudad de Bahía Blanca y estamos cursando quinto año. Ante la convocatoria del señor Vicedirector a la profesora de Geografía para participar en el programa, desarrollando la unidad de bienes comunes, nos interesamos en profundizar la situación hídrica de nuestra ciudad. La provisión de agua de la ciudad proviene del río Sauce Grande, que se embalsa en el dique Paso de las Piedras, llegando a la planta potabilizadora, ubicada en el barrio Patagonia, cuyo administrador es Aguas Bonarenses Sociedad Anónima, o APSA. Luego se distribuye en nuestra ciudad, 400.000 habitantes, y en Punta Alta, 600.000 habitantes. Partimos de que la provisión de agua y saneamiento son un derecho humano básico, y para entender el problema de abastecimiento que tenemos en época estival, analizamos los consumos de la ciudad en comparación con otras partes del mundo. En Francia hay un consumo de 180 litros por habitante al día, en Estados Unidos un consumo de 200 litros por día, en Bahía Blanca de 690 y en Punta Alta de 570. También, como se elaboran los principios rectores de política hídrica en la República Argentina, para que el sector hídrico tenga una política de Estado, paralelamente el debate de medidas a tomar para renovar cañerías y reducir el consumo del vital elemento que sea sustentable. Llegamos al tema que nos convoca, la importancia de las obras de saneamiento. Buscamos qué significa saneamiento en el Diccionario de la Real Academia Española. Conjunto de técnicas, servicios, dispositivos y piezas destinadas a favorecer las condiciones higiénicas en edificios, comunidades, etc. Concretamente se plasma en obras de extensión de la red de desagües locales. Y para obtener información fehaciente, fuimos a la municipalidad, donde fuimos muy bien atentos por una ingeniera del área de obras públicas. Para entender el largo camino que se transita hasta iniciar la obra desde que ABSA realiza el anteproyecto, se envían las carpetas a Nación para su aprobación. Aprobadas, vuelven para que los departamentos correspondientes las armen. Se vuelven a enviar al Ministerio de Obras e Infraestructura de la Nación, donde interviene el Ente Nacional de Obras Hídricas, ENOSA, que dan el ok. Aquí comprendimos por qué se demoran tanto las obras. Lleva mucho tiempo y muchos papeles en su aprobación. El ENOSA fue creado por la Ley 24.583, como organismo descentralizado, cuyo objetivo es proteger los recursos hídricos y el medio ambiente, mitigando los efectos negativos que los servicios puedan provocar. Depende del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y es la empresa encargada a organizar, administrar y ejecutar programas de infraestructura que deriven de las políticas nacionales del sector agua potable y saneamiento básico en todo el territorio argentino. Dentro de la importante cantidad de obras llevadas a cabo, elegimos el Barrio Mata, porque podíamos recorrerlo para tener contacto con los vecinos beneficiados. Al estar incluido en el programa Más Agua, Más Trabajo, es realizado por una cooperativa, lo que consideramos importante porque genera fuentes de mano de obra. La señora Victoria, vecina de la calle Vieites, que hace 27 años que vive en el barrio, actualmente es jubilada, que convive con 6 personas. Nos dijo que para ella y su familia fue una solución. Todos los meses, desagotado en el pozo. Dice que no molesta pagar, porque es accesible y es un servicio primordial. Acotó Victoria que hay que saber usarla porque la gente tira cualquier cosa. Se tapa y luego se quejan. No hay educación ni solidaridad. El señor Jorge Navarro coincide con Victoria en el beneficio que proporciona tener cloacas. Y que en los años que vive ahí, desde el 2002, convivió con la saturación de los pozos cloacales hasta el 2011, que se realizó la obra. Pero no se podía usar por un problema en el ramal Madre hasta el 2012. Después de las entrevistas, informándonos y compartiendo con los vecinos lo que significa tener concluidas las obras de saneamiento por la salud de ellos y del barrio, seguimos indagando y el paso que se debería seguir es el tratamiento de los efluentes antes de su vertido a la ría de Bahía Blanca. Ya que en nuestra ciudad se registra el mayor grado de contaminación en materia orgánica, descarga industrial, nitrógeno, zinc, cromo e hidrocarburos en la cuenca principal. Para terminar, rescatamos un comentario de la ingeniería Cifuentes que dice que las obras de ingeniería sanitaria, redes cloacales, redes de agua, plantas potabilizadoras, plantas depuradoras cloacales y tratamiento de codo de residuos urbanos son considerados una medicina preventiva porque lo que no se invierte en obras de infraestructura sanitaria se debe invertir luego en infraestructura hospitalaria y saneamiento en hospitales. También queremos agradecer al programa Elemento Vital la invitación realizada al establecimiento y la preocupación por nuestra participación. Nos vamos a Estudios Centrales, ahí están nuestros compañeros con las informaciones de último momento en Argentinísima para toda la República Argentina. Adelante ustedes muchachos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, roteado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán, le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Hotel Boutique Los Cardones, restaurant gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, Termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1199. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar. Otra forma de hacer papel. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato. Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Productos Vimar, alfajores, conitos, galletitas, budines, pan dulce, alta calidad, excelentes precios, sabores exquisitos. Productos Vimar, 1893 Pizza y Pasta, 20 años ofreciendo las mejores pizzas a la parrilla. Servicios a domicilio, catering, Avenida Raúl Escalabrín y Ortiz, 701, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos, ansiosos. Central de Café, proveedor de café gourmet, café de alta gama, natural y tostado fresco. Recetas y variedades cuidadosamente seleccionadas y tostadas que permiten mantener su gusto regional. Central de Café, encontranos en la web. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos en el aire. En toda nuestra carrera profesional, además de tener, por supuesto, estudiantes, porque siempre hemos creído que la educación y la ciencia y la tecnología hacen crecer a los pueblos y hemos mostrado desde Construyendo el Futuro documentales de todo el mundo, siempre tenemos una personalidad en materia de ciencias. Teniendo en cuenta aquello de ese misterio al que nos llevó de alguna manera un pastor, un hombre que siempre hay que tenerlo presente, por cuanto a mí se me ocurrió leer todos sus manuscritos. Yo les digo a los jóvenes, la historia está bien, lean la historia, pero cuando van unos siglos para atrás, ustedes pueden hacer su propia historia leyendo todos aquellos manuscritos, que era la comunicación de los hombres con sus familiares, con sus amigos, con todos. Ahí no se podía ocultar, porque estaba todo escrito. Y si se ocultaba, ustedes tenían la posibilidad de apreciar lo cierto. Porque Pastor, cuando lo invitan, y esto siempre lo voy a decir antes de presentar a un científico que ya dirá este trabajo que tenemos, que se ha elaborado presentándolo a Marcelo Rubinstein, aquello de que cuando a Pastor le iba muy mal a Francia, cada vez que tengo un científico presente lo bombardeo con ello. Claro, la Universidad de Pisa se lo quiere llevar y pagarle muy bien y darle un gran cargo. Y Pastor dice, de puño y letra, no es libro de historia, de puño y letra, contesta, me siento muy halagado por este ofrecimiento. Si bien la ciencia no tiene patria, el hombre de ciencia sí tiene patria. Aceptarlo ahora a mí, en que a mi patria le va tan mal, me haría sentir un deserpo. ¿De quién se trata Fernanda Roldán y amigos? La personalidad científica con la que vamos a dialogar, si él me lo permite, de estas cosas y algunas de su vida. Adelante. Desde muy temprana edad, Marcelo Rubinstein se interesó por la química del cerebro, impulsado por su pasión, en 1979 comenzó a estudiar química biológica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Más adelante se doctoró en farmacología de receptores de dopamina en el cerebro de ratas y ratones. Y ya en los Estados Unidos, realizó un postdoctorado a través del cual se especializó en la modificación genética de ratones para el estudio de genes humanos en el cerebro. Actualmente, es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigador superior del CONICET, en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, INGEVI. En esa entidad, dirige desde hace 20 años un grupo de investigación cuya finalidad es el análisis del funcionamiento de los genes y circuitos cerebrales que regulan el apetito y la motivación desde una perspectiva genética, evolutiva y conductual basada en el estudio de ratones transgénicos y mutantes que ellos mismos producen. A la fecha, el Dr. Rubinstein ha publicado más de 100 trabajos científicos originales en revistas internacionales de alto prestigio. Ha dirigido tesis doctorales de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido subsidios internacionales y ha sido distinguido con diversos premios. Entre ellos, se destaca el recientemente otorgado por la Academia Mundial de Ciencias en el campo de la Biología, por sus contribuciones en la comprensión de genes del cerebro involucrados en conductas apetitivas, adicción y obesidad usando tecnología de ratones transgénicos. Extensa trayectoria y reconocimiento internacional. Hoy nos visita en Jorge Romano presenta el Dr. Marcelo Rubinstein. Muchas gracias, doctor. Muy lindo. La presentación, sí. Doctor, usted nace en Argentina. Sí, sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Viví toda mi vida aquí en Buenos Aires, excepto cuando estuve durante cuatro años en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Papá, mamá viven? Mi mamá, sí. Cumplió 80 este año. Divina. Sí, está muy bien, la verdad que... ¿Cómo se llama? Se llama Luisa y es física. Ella estudió física en la UBA, una de las primeras camadas de científicas mujeres de la Universidad de Buenos Aires, cuando estaba todavía la facultad en la Manzana de las Luces. Y le voy a preguntar algo que le preguntan los... Y usted dirá, este hombre me invitó para eso. Algo le pregunto a los jóvenes, ya que habló de su madre. ¿Y qué ha sido o es su madre para usted? Qué difícil, qué difícil en pocas palabras. Una madre es tantas cosas y más a lo largo de tantos años. Es el núcleo de la familia donde yo me crié, donde aprendí todas las primeras cosas. Y fue siempre una persona que me acompañó, me dejó. Yo fui bastante rebelde siempre, bastante liero. Y ella se mortificaba mucho por eso, porque le complicaba la existencia cotidiana. Pero creo que me dejó llevar junto con mi papá, un poco rienda larga, rienda suelta, a elegir las cosas que yo quise en la vida. ¿Tiene hermanos usted? Tengo un hermano menor, que es médico. Médico. Sí. ¿Y papá se llamaba? Abraham. ¿Eran argentinos o venían? Sí, sí, hijos de inmigrantes europeos, pero argentinos ellos. ¿Y lo vio? ¿Papá lo vio usted, científico? Sí, sí, sí. Mi papá murió justo hace 10 años. Hace 10 años. Sí, justo. ¿Vio a los dos hijos encaminados en las ciencias? Sí, sí, sí. ¿Y dónde hace la escuela primaria, doctor? Bueno, primer grado lo hice en un colegio de Villa Crespo, que se llama Francisco de Vitoria, en la calle Julián Álvarez, a dos cuadras de Corrientes. En realidad me tocó esa escuela porque mis padres querían que fuera a un doble de escolaridad más cercano de mi casa. Nosotros vivíamos en Belgrano, pero no se consiguió. Y bueno, me pasaba a buscar tempranito una camioneta y yo tenía 5 años, totalmente dormido. Pero ya en segundo conseguimos, consiguieron mis padres, una vacante en la Escuela República de Cuba, que le tengo mucho afecto a esa escuela de doble escolaridad, que estuve en segundo, tercer y cuarto grado, en la calle Costa Rica, Itámez. Y ahí aprendí algo que hoy es muy difícil para los chicos en Buenos Aires hoy, que es a viajar solo en colectivo a los 8 años. Yo me tomaba un colectivo, pagaba, me acuerdo, 13 pesos, moneda nacional, pagaba el boleto y viajaba desde más cerca de Barrancas de Belgrano hasta, con el 55, hasta Támez y Costa Rica. ¿Tenía miedo? No, para nada. Para nada. No, no, viajaban otros chicos. Otros tiempos. Viajaban las maestras, otros tiempos. El colectivo hace el mismo recorrido. ¿Recuerda alguna maestra usted? Ay, qué pregunta ahora me agarra. Si me pongo a pensar, seguramente sí, pero la verdad que hace tanto que no pienso. Si es mayor, la maestra de pronto lo está viendo. Me acuerdo más, porque después me pasé a una escuela. ¿Secundaria? No, 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 a la primaria para terminar, quinto, sexto y séptimo, a la Escuela Granadero de San Martín, que queda al lado del hipódromo. Siempre escuelas públicas. Sí, siempre escuelas públicas, toda la, toda la, no existía ni siquiera como concepto. No, ni existía, claro. Ni como idea posible. Ajá. Este, queda en Avenida Libertador y Gorostiaga. ¿Y la secundaria? ¿Enseñanza media? Enseñanza media fui al Colegio Nacional de Buenos Aires. Ay, qué, ¿era un traga usted? Había que estudiar. Estudia bastante, no sé si era, no era un traga. Siempre había tipos que estudian mucho más que yo, tanto en la universidad también. Pero me gustaba, lo que pasa es que a mí me gustaba estudiar. Me gustaba estudiar. ¿Recuerda algún profesor de la enseñanza media? Bueno, voy a hablar de Roberto Bonelli, que fue mi profesor de química, que era un tipo que ya no vive y que nadie lo quería mucho porque era un profesor un poco, no era muy simpático con los alumnos, pero la verdad que hizo que me gustara la química. Yo estudié química en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y la verdad que nunca me imaginé que me iba a gustar la química hasta el momento que empecé a estudiar química en el colegio y ese profesor, que me acuerdo que era fanático de San Lorenzo, el tipo hizo que me gustara y lo tuve dos años. Yo soy hincha de boca. Ah, de boca. Sí, yo soy de boca. Y claro, el padre lo trató muy bien a usted. Mi padre. Y era de San Lorenzo, su papá, usted es de boca. No, no. Usted es hijo de San Lorenzo. No, no, no. Mi padre era hincha de boca también. No, pero el profesor era hincha de San Lorenzo. El profesor era hincha de San Lorenzo. Que usted, de alguna manera, fue referente, fue su padre. Sí. En San Lorenzo su papá hace 83 años. Sí, en mi época, digamos... Era más parejo. Está pareja la cosa, sí. Esa paternidad es de otra época. Es bien, doctor. Y veo que además tiene ese... Pero tengo... Me casé dos veces con dos mujeres de San Lorenzo. Y estoy... Digamos, mi esposa actual es muy fanática de San Lorenzo. Es una familia fanática de San Lorenzo. Y mi hijo... Nos vimos ahora. Mi hijo que tengo con mi segunda esposa es de San Lorenzo. Pero mi hijo mayor es de boca como yo. Muy bien. Bueno, está bien. Porque allá no hay ningún problema. Vamos a repartir. Porque está claro que si usted es de boca y tiene un hijo de boca, yo soy de San Lorenzo, lo tengo que querer. ¿Cómo voy a dejar? No voy a querer a mi hijo. Además, yo les digo que sean del club que quieran, que en boca no hacen falta tener hinchas que no están convencidos porque no sobran. Así que no es un club chico que necesite hinchas. Bueno, tengo que aprovechar la ocasión, la oportunidad que me brinda un científico de su talla, acercarse a un medio de comunicación. Y entonces la facultad, doctor, ¿dónde fue? Y estudié ahí en Exactas, en la Ciudad Universitaria. ¿Y su título es? Yo estudié, soy licenciado en Química y después soy doctorado en Química. Y después soy doctorado en Química. ¿Por qué le digo a los jóvenes? Le digo, ¿qué hora está estudiando? Por ejemplo, imagínense en el programa Elementos Vital, que sale los sábados, aprovecho para que sale el aviso de 10 a 11 y media de la mañana por CN23. Le digo a los jóvenes, ¿qué hora está estudiando? Voy a ser licenciado en Química. Bueno, licenciado en Química, doctor en Química, máster, los estudios no terminan nunca. ¿O terminan los estudios? No, no, terminan los títulos, pero los estudios no. Todos los días hay que estar estudiando. Más, o sea, uno siempre dice lo mismo. Más ahora que se duplica tan rápido la información y las técnicas y los conocimientos que uno se va de vacaciones y ya está desactualizado. Doctor, ¿cómo llega a usted a este tema de la comprensión de los genes del cerebro? Algo para el gran público, para los académicos, usted dígalo como quiera, ¿no? Lo van a interpretar algunos. Y el público dice, ¿qué es esto, doctor? Tengo que hacer la pregunta con una gran elementalidad para poder ir entendiendo. Bueno, llego porque me interesó... O sea, en un momento, esas son las cosas que por ahí los jóvenes tienen que prestarle atención a sí mismos, cuando se prenden ciertas chispas adentro de uno. A mí me gustaba mucho la química, me gustaba mucho esto de entender cómo es la materia, las reacciones, cómo las cosas hoy son de una manera y otra vez cambian, porque ahí están en permanente movimiento y cambio de electrones y protones y átomos, etc. Eso me gustaba, pero me parecía más bien un entretenimiento. Y lo que me di cuenta es que me gustaba entender cómo funcionaba la química dentro de sistemas complejos. Y en particular el sistema complejo, que más me apasionó siempre desde que empecé a pensarlo, es el cerebro, especialmente el cerebro humano, ¿no? Y entender al cerebro como un lugar donde hay muchísima química, hay mucha química, hay muchísimos compuestos que se van formando, que se van degradando, que van viajando y pasando de un compartimento a otro. Y entonces empecé a pensar en la idea muy ingenua, pero que sigue siendo auténtica, como pregunta, que es cómo se construyen los pensamientos, las sensaciones, las emociones, las memorias, y que tiene que haber una materialidad, o sea, hoy sabemos que la existe, que existe esa materialidad y que está conformada por moléculas. Y es la última gran batalla de la ciencia, ¿no? Entender cómo una sensación, un pensamiento, un placer, una preferencia, están codificadas materialmente adentro de nuestro cerebro, ¿no? Lo que en su momento se pensaba que era el alma, que hoy sabemos que reside en núcleos particulares del cerebro. Y después, bueno, yo estudié farmacología, que es una manera muy fuerte, es un ángulo muy potente para entender cómo funciona la química del cerebro, porque permite entender no solamente cómo son los compuestos químicos que tenemos adentro, sino cómo los compuestos que podemos administrarnos operan sobre nuestros circuitos, los medicamentos, por ejemplo. Y después dije, bueno, tengo que entender cómo funcionan los genes, porque los genes tienen el código, la información, en definitiva, de quiénes somos. De quiénes somos, en principio, como especie, ¿no? Y después, como individuos, esos genes van produciendo información viva, dinámica, a través de la expresión de RNAs, de proteínas. Y, bueno, en definitiva, es lo que somos. Y, bueno, entender a los genes y entender a la química del cerebro me permite a mí entender mucho más cómo... qué es lo que somos como organismos tan complejos, ¿no? ¿Cómo es la investigación? Es sorprendente hasta la pregunta que yo... lo que usted me responda. Con los ratones transgénicos, ¿cómo se investiga esto? Bueno, eso entiendo que suene complicado, pero es una serie de pasos metodológicos que van permitiendo obtener embriones, modificarlos genéticamente, hay que primero preparar los genes, son trabajos de ingeniería genética, de biología molecular, son trabajos que llevan una cantidad de tiempo, de meses, por ahí de trabajo, dependiendo de la modificación que uno quiera hacer. Pero eso es lo lindo de esta época, ¿no? Que hoy la ciencia... Hoy estamos viviendo en un momento en donde se pueden hacer cosas increíbles, pero todavía hay cosas por hacer. Porque yo me pregunto si de acá a 200 años habrá preguntas. En la genética y en la biología, porque estamos avanzando tan rápido en todo el mundo, ¿no? En las últimas décadas y en estos años, que da la sensación de que desde el punto de vista de la genética, o sea, la interpretación de los códigos genéticos, dentro de muy poco va a estar resuelta la piedra de la roseta, ¿no? De lo que es la genética de los organismos vivos. O sea, entender por qué una foca es una foca, un zorro un zorro, un ser humano un ser humano. Sería muy interesante, tengo que presentar a la gente que hace posible este tipo de programas. Pero, escuchándolo atentamente, me queda una frase. ¿Cómo se construyen los pensamientos? Me gustaría armar, con los últimos científicos, entre lo que está usted, como ha tenido acá, el genoma, células, madres, y todo este mundo, esos microscopios potentísimos, una serie de programas, ¿no? Le voy a hacer unas preguntas dentro de los instantes. Tengo que presentar a una empresa santafecina que brinda soluciones y servicios electromecánicos para empresas. Innovación y mejora continua en búsqueda de la excelencia. Esto antes de presentar, ir al documental, esta palabrita, ¿no? Innovación, mejora continua en la ciencia. Le voy a descojar la pregunta a algunos científicos. Edgardo Carosella, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, que ha estado acá, inmunólogo, me ha dicho que hoy hay una ciencia creativa. Quiero su pensamiento después del corte. La ciencia hoy crea. Vendemos. Croceto Ingeniería es una compañía ubicada en el Parque Industrial Reconquista en la provincia de Santa Fe. Como firma, comenzó sus actividades en 1975. Hoy se especializa en proveer soluciones y servicios electromecánicos para empresas. Actualmente ofrece el know-how y la experiencia del staff que la conforma para el desarrollo de soluciones integrales llave en mano. Bueno, Croceto Ingeniería es una empresa que desarrolla equipos de movimentación y control para todo lo que es la industria intralogística. Básicamente, lo que hacemos es desarrollar la mecatrónica de esta clase de equipos y además de desarrollarla también la implementamos y la construimos y la ponemos en marcha. Lo que hacemos acá es el diseño, desarrollo, construcción, montaje y puesta en marcha de equipos que se llaman transelevadores que sirven para automatizar almacenes de gran porte. Se trata de una organización orientada a generar y desarrollar proyectos con criterios de excelencia técnica, con un fuerte sentido de pertenencia organizacional y una cultura orientada al bienestar individual y social. Nosotros actualmente estamos empleando aproximadamente entre 20 a 25 personas dependiendo la actividad. Entre sus productos se destacan los transelevadores, máquinas creadas para el almacenamiento automático de pallets que se desplazan a lo largo de pasillos y realizan funciones de entrada, ubicación y salida de mercaderías. Los transelevadores son controlados por un software de gestión que coordina todos los movimientos. Además, fabrica sistemas de control de temperaturas, tableros de automatización, aires acondicionados centrales, cámaras de enfriado y sistemas de puertas para depósito de congelado. Es un orgullo para nosotros ser una empresa que somos la primera en desarrollar esta clase de equipos dentro de Argentina. Estamos contentos y orgullosos de nuestros productos. La empresa ofrece un servicio basado en la necesidad del cliente, anteproyectos, pliegos, análisis de ofertas, ingenierías de detalle, supervisión e inspección de obras. Así, interviene en cuatro puntos importantes del ciclo de vida de un proyecto. Su conocimiento aplicado y experiencia en esas áreas y en los procesos involucrados le permiten brindar soluciones globales, manejar desde los más simples hasta los más complejos proyectos frigoríficos y ser el interlocutor multidisciplinario elegido por cada cliente. Estamos trabajando mucho en Uruguay, estamos trabajando mucho en Paraguay, por supuesto en Argentina tenemos varios clientes. Desde su génesis, su misión empresarial implica brindar soluciones tecnológicas para la industria, integrando equipos y profesionales focalizados en lograr el objetivo planteado. Demostrar al empresariado argentino la clase de soluciones que hoy en día la tienen aquí en Argentina al alcance de la mano. Sumado a eso, trabaja junto a sus clientes para mejorar su eficiencia y competitividad. Una empresa que crece, innova y persigue la excelencia. Una compañía que brinda soluciones al alcance de todos. La empresa Croceto Ingeniería agradece el acompañamiento de las siguientes firmas. Proyección Electroluz, soluciones eléctricas integrales, optimización y competitividad en insumos y materias primas. Compromiso y capacidad, Proyección Electroluz acompaña a Croceto Ingeniería y la felicita por su crecimiento. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Abastelec, una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas. Abasteciendo la más completa línea con sus productos. ABX, Brush, SEAG, Kraus Hintz, Sight, Mate, Capri, Victor Products. Presente en los más importantes proyectos de minería, petróleo y gas. Desde 1920, Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado en centro de mecanizado. Máquina de última generación de CNC y CAD CAM. Pulsonado en CNC. Piezas únicas y de producción. Soldadura por medio de robot. Productos de alta calidad y durabilidad. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. Silvio Hotel, Mar de Ajó. Hospitalidad y calidez. Excelente ubicación sobre la playa. Los servicios más completos. La mejor atención. Silvio Hotel, Mar de Ajó. Seguimos dialogando con el doctor Marcelo Rubinstein. Tenemos el inmenso placer de conocer un científico tan importante. En el comentario que nos hacía el doctor hace unos instantes, hacía referencia a aquello de que los pensamientos se construyen. Vamos a esa búsqueda, a esa investigación. Y yo le había preguntado, antes de mandar un documental, sobre algunas opiniones científicas que consideran que antes se investigaba solamente y que hoy hay que, además, hacer un aporte creativo a la ciencia. ¿Esto es posible? ¿Esto es así? ¿Cuál es su punto de vista? Un estudioso como usted, ¿cómo ve esto? Antes se descubría, hoy sí. No, yo creo que siempre se está descubriendo. Y dependiendo del estado de virginidad de un territorio a descubrir, hay que ser más o menos creativo. Y hay que ser creativo para sortear las dificultades que tiene un campo de estudio. En ese sentido, uno lo puede pensar, yo siempre trato de pensarlo, de ponerlo como metáfora, cuando, entre comillas, se descubrió América. Vinieron los españoles y se encontraron con un continente nuevo, para ellos, y empezaron a describirlo, a hacer los descubrimientos. Y al principio todo era nuevo y todo era novedoso y todo era documentado o documentable. Y luego empieza uno a tener que ser más sofisticado y empezar a encontrar los secretos a cada territorio. Y las virtudes, las posibilidades, etc. Y es donde uno se vuelve más creativo. A su vez, la tecnología aplicada al desarrollo de la investigación científica, en particular en mi campo, que es la genética, la biología molecular, ha adquirido niveles de sofisticación tan grandes como, por ejemplo, esto que hablamos hace un rato, la posibilidad de hacer animales genéticamente modificados, en donde uno realmente puede hacer infinitos animales diferentes. También genera la posibilidad de ser muy, muy creativo. Y además, la exigencia de ser creativo, porque, por un lado, uno tiene como una visión un poco bucólica, de que la ciencia es un investigador que tiene recursos ilimitados y tiempo ilimitado, y no es así. O sea, los recursos son siempre limitados, hay mucha competencia. Como dijiste antes, la ciencia no tiene patria, los científicos sí, pero todos quieren descubrir algo. Si es algo interesante atrás de un principio, atrás de una potencialidad terapéutica, etc., va a haber decenas de grupos de investigación de distintos países del mundo tratando de llegar primero. Doctor, ¿cuáles son las aplicaciones de estas investigaciones que usted lleva a cabo? Y también quiero saber si está solo o es un equipo el que trabaja. No, la ciencia es... Ya sé que es una cadena de eslabones. No, no, pero además es una actividad, especialmente la ciencia experimental, totalmente social. Se trabaja en grupo y se trabaja aplicando los principios más fundamentales que permitieron que el hombre, que la civilización humana hoy sea lo que es y que nos diferenciemos tanto del resto de los animales. Yo hace unos minutos hablaba de la competencia entre científicos, pero los científicos hacemos lo que se hace en muchísimas dos ramas. Competimos y tenemos actitudes altruistas permanentemente. Estamos en una dialéctica constante entre ayudarnos y tratarnos de ganar unos a los otros. Es como en un torneo de fútbol, antes hablábamos de fútbol. Uno quiere que gane su equipo, pero si no existen los otros equipos no hay torneos, no se puede jugar. O sea, tienen que existir los otros y tenemos que ganar todos en largo plazo, porque si no, no hay una competencia sana. Y si no existe Boca, yo no tengo hijos. Exacto, exacto, tal cual. Entonces, en la ciencia ocurre eso todo el tiempo. Nosotros tenemos colegas que son competidores, pero a la vez son personas que son referentes. Los podemos llamar por teléfono para preguntarles y para pedirles un favor. Ellos saben que nosotros estamos trabajando en un tema competitivo, pero nos manejamos en criterios de caballerosidad. Esto también implica a las mujeres, que hoy son tan o más, numerosamente, más importantes que los varones en la ciencia argentina en particular, pero se sigue hablando de criterios de caballerosidad, en donde se pueden mantener los secretos hasta cierto punto. Me imagino que en el mundo del periodismo puede llegar a pasar cosas parecidas, con alguna primicia, con una nota. Entonces, todos dicen, quiero resolver esto para curar este problema, para conocer esto, pero en definitiva no deja de haber, y esto hay que reconocerlo, un deseo egoísta de quiero ser yo el que lo logre. Porque si es otro, también le sirve la humanidad, pero uno lo puede llegar a sentir como una derrota. O sea, esto es algo que los científicos tenemos que luchar todo el tiempo. O sea, confines el altruismo y el egoísmo permanentemente en una dialéctica constante, porque cualquier científico si dice, esto me interesa, está bien que lo descubra el otro y que lo publique el otro, es muy grave que esté mintiendo. Uno quiere ser uno el que clave el estandarte en el polo sur, como fue la lucha entre Scott y Amundsen, que uno quería llegar antes que el otro y uno quería llegar antes que el otro, y nadie iba a decir que llegue él y él le va a contar a todo el mundo cómo es el polo sur. Y con la polo milita y Jonas Sall hizo un descubrimiento, y después Sabine, que fue su continuador, dijo que lo que hacía Jonas Sall era química de ciencia de cocina, química de cocina. Bueno, claro, entonces hay muchísimas historias, y todos tenemos nuestras historias de competitividad. El tema es manejarnos con valores, y además pensar que es una disciplina, y cada vez más, porque la verdad que la vida del hombre en esta tierra está superando los 100 años, y entonces uno puede hacer ciencia, no como Pasteur, que tenía pocas décadas, o Newton, para resolver una pregunta, sino que tenemos una enorme cantidad de décadas. Entonces, esto hay que verlo como estos torneos de fútbol, en donde este no es sábado campeón yo, el año que viene sabés vos, y así. En definitiva, todos tenemos los pósters en la pared con las copas ganadas, y otras que hemos perdido, pero que también estuvieron bien disputadas. Una pregunta para la gente que no entiende nada de nada. ¿Cómo yo? ¿Para qué sirve esto que está haciendo usted? Sí, sirve para muchas cosas y puede servir para muchas más, que ni yo mismo me di cuenta que podrían servir. Lo lindo de la ciencia es eso, que uno construye el conocimiento, produce descubrimientos, y no necesariamente tiene en ese momento, o incluso a lo largo de su vida, la conciencia de para qué puede servir, para quién puede sacar la utilidad a ese descubrimiento, a ese conocimiento. La ciencia está plagada de ejemplos de descubrimientos fundamentales, pero que fueron aplicados por otros. Por eso se discute mucho en la Argentina y en otros países si hay que hacer ciencia básica, si hay que hacer ciencia aplicada, y en realidad la ciencia aplicada es ciencia básica que se convierte en aplicable, y no necesariamente el mismo investigador, el mismo grupo lo logra. El tema es cómo un país se apropie de esa aplicabilidad para que no se la apropien otros, porque por ahí uno hace un descubrimiento a lo largo de una inversión fuerte, por ejemplo un descubrimiento en la Argentina, pero si esa aplicabilidad la utilizan los franceses o los norteamericanos, bueno, hemos perdido una batalla importante. Pero acá hay algo que son... La pregunta casi fue una irrespetuosa de mi parte, pero usted la habrá escuchado, de un hombre que realiza determinados tipos de tareas en la sociedad donde todos somos importantes, que dice, ¿por qué sirve esto? Pero el tema de las adicciones hay un tema muy importante, y esto es lo que yo quiero saber. Bueno, claro, yo estoy trabajando con... Hoy que tenemos lamentablemente grupos juveniles atrapados y siendo esclavos del alcohol y de la droga. Claro. Bueno, yo diría que sin proponérmelo y tratando de entender cómo funciona el cerebro, terminé estudiando, algo que ahora puedo decirlo en palabras, que son enfermedades muy nuevas, que son enfermedades de la abundancia de esta sociedad, que ha logrado tener un nivel de productividad que supera lo necesario. Hoy, cuando salió hace muy poco la cifra de que, por ejemplo, hay más personas con sobrepeso hoy en el mundo que personas con desnutrición, uno lo que está viendo es que eso no es de casualidad, sino que es producto, primero de una desigualdad a nivel económico entre países más ricos y países más pobres y grupos concentrados más ricos y grupos más amplios más pobres en cada uno de los distintos países. Pero de lo que está hablando es de que hoy la sociedad, sectores de la sociedad, están produciendo con una capacidad impresionante alimentos, de una manera que nadie se lo podría haber imaginado antes. Y esta abundancia, este exceso de abundancia, ha producido dos cosas. Por un lado, mucha disponibilidad de bienes a un relativo bajo costo, y por otro lado, una enorme cantidad de tiempo libre para un montón de personas durante muchos, muchos años. Esto genera mucha angustia, mucha ansiedad, y es muy difícil encontrar mecanismos saludables de cómo combatir o cómo enfrentarse a esta sensación de cómo voy a seguir viviendo mañana o el año que viene. Porque esta civilización maravillosa que nosotros creamos subvirtió completamente la relación del hombre, en tanto ser biológico, con la naturaleza. O sea, nosotros no salimos más a matar o morir todos los días para buscar alimento o para poder procrear con las escasas hembras en celo que puede haber en un periodo determinado. Digo nosotros que somos varones, pero algo equivalente ocurre con las mujeres. Nosotros estamos siendo, nosotros tenemos una sociedad completamente distinta, con otras reglas que van cambiando todos los años, cada vez más prohibiciones, cada vez más consideración por el otro. Hoy nos parece una aberración la esclavitud y hasta hace 100 años era lo que reinaba en muchísimos países. Hoy nos parece algo tremendo que haya hambre en el mundo y es lo normal en cualquier otra especie animal y en la nuestra hasta hace 200 años. Hoy nos parece tremenda la guerra y es lo común en todos los otros primates, nosotros somos un primate, los otros primates se matan entre ellos para ver qué tribu, qué colonia o qué grupo predomina en una región. Entonces, hoy tenemos una vida tan complicada, pero a su vez tan maravillosa, que ha generado un montón de soluciones a partir de las vacunas, la higiene, pero enfermedades nuevas. La enfermedad nueva es esta enfermedad de la abundancia, que puede ser el excesivo consumo de alcohol, el excesivo consumo de ciertas sustancias que nos hacen mal y el excesivo consumo de comida en un porcentaje importante de la población. Recientemente se ha inaugurado una planta industrial. ¿Tengo que agradecer? ¿Ya me tengo que despedir al invitado? No. Bueno, doctor, antes, primero agradecerle muchísimo su presencia aquí, lo que usted hace en los laboratorios, su descubrimiento. Felicitarlo en nombre de nuestra audiencia y de todos los argentinos. Permítaseme, aunque nuestra audiencia sea pequeña, no se va a poder librar fácilmente de mí. Este reportaje se va a repetir muchas veces. Bueno. Yo estuve tal tiempo en determinados días. Me hubiese gustado preguntarle si sus hijos siguen su profesión. Todavía no sabemos. No se sabe porque son chicos todavía. ¿A usted le gustaría? Me gustaría preguntarle cuántas horas trabaja por día, cuántas horas dedica al laboratorio. Y es muy difícil de calcular porque ahora con internet en la computadora que uno está trabajando todo el tiempo, no sé, 10. Trabaja en todos lados. Trabaja en su casa, en el baño, en todo lado. Sí, sí, fin de semana. En todas partes. Bueno, ha sido un placer muy grande, doctor. Me han quedado muchísimas preguntas. Pero bueno, gracias por venir, doctor. Bueno, muchas gracias. Para mí fue muy lindo, señor. Muchas gracias. Empresa Argentina con más de 60 años de trayectoria. Tener 60 años de trayectoria en la Argentina. Inaugurar una planta industrial y productiva, señores, con los distintos cambios de la política económica argentina, son ustedes unos fenómenos. Inversiones, innovación, crecimiento para nuestro país. Bueno, los japoneses decían, el que no cría no crece y el que no crece se muere. Ustedes ve que lo hacen y piensan en el otro, que es entregarle al otro un producto de la mejor calidad y en lo posible de mejor precio que sea competitivo. Felicitaciones, amigos. Atención, país. Desde su nacimiento en 1951, la empresa Traffer se ha dedicado a la construcción de plantas de almacenaje de granos y fertilizantes. Sus seis décadas de trayectoria industrial y comercial le han permitido convertirse en líder en su rubro. Se trata de una firma que se erige como proveedor fundamental de productores, acopiadores de granos, industrias molineras y malterías. Recientemente, la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, viajó a la localidad bonaerense de Tres Arroyos para visitar su parque industrial y participar en la inauguración y puesta en marcha de las nuevas instalaciones de la empresa, que demandaron una inversión de 30 millones de pesos. La ministra estuvo acompañada por el intendente local, Carlos Sánchez y Horacio Fernández, titular de la compañía. Queríamos construir este proyecto para la ciudad, para el futuro de la empresa, incorporando esa mejor tecnología que les comenté para mejorar los procesos productivos, para hacerlo más eficiente y ganar en competitividad, para poder desenvolvernos tanto en el mercado interno como en el externo. Hemos tratado de construir la mejor instalación posible donde nuestro personal tenga un ámbito ideal de trabajo, considerando la seguridad, higiene, temperatura, ambiente, que dignifique de alguna manera el lugar que cada empleado realiza su tarea, teniendo la oportunidad de capacitarse, calificarse y tener un futuro mejor. Estamos felices de concretar aquellas antiguas ilusiones poniendo en marcha este proyecto que nos ha demandado muchos años de trabajo y sacrificio, dos generaciones con la fiel convicción de estar contribuyendo de este modo, no solo con quienes formamos parte de la empresa, sino también con la ciudad, la provincia y el país. Siento un gran orgullo de estar en este momento y en este lugar en la inauguración de una tradicional empresa de nuestro distrito. Tres Arroyos tiene una muy rica historia en la industria metalmecánica con grandes empresas. Traffer fue una de esas empresas y más allá de los vaivenes conocidos, supo superar escollos que con la reindustrialización de los últimos años se posiciona de una manera importante en el mercado. Pero como estos empresarios no se conforman con ello, siguen apostando por su patria chica y el país. Es así que deciden encarar este ambicioso proyecto que hoy es una realidad. A su turno, la ministra Giorgi entregó reflexiones relacionadas con la firma, la localidad de Tres Arroyos y los empresarios de la zona. La verdad, hoy es un día, esos días en que tenemos la suerte los ministros de decir bueno, hoy es un día en que me mimaron. Porque la verdad que es un mimo al alma poder haber tenido esta jornada de trabajo que termine en este evento tan importante como la inauguración de Traffer. Traffer con una historia que creo que en más o en menos refleja la historia de la industria argentina. ¿No? Pero la historia de la industria argentina de los que sobrevivieron Tres Arroyos es realmente un ejemplo exitoso de la industrialización de la ruralidad con diversificación productiva, exportación y agregación de valor. con su parque, con sus empresarios, con sus inversiones en infraestructura que hallo el gobierno nacional. Por eso, por eso, por eso, por eso, tienen ustedes empresarios de Tres Arroyos más obligación que ninguno de atrapar ese futuro, de hacer lo suyo, La nueva nave productiva de la compañía que recibió un crédito del Estado Nacional de 7.200.000 pesos a través del Fondo del Bicentenario. Está ubicada sobre una superficie de 5.600 metros cuadrados. Cuenta con maquinaria de última generación que le permitirá mejorar los procesos productivos y duplicar la capacidad instalada. Innovación apuesta por la evolución de la Argentina. Una empresa y el firme propósito de trabajar bajo los preceptos de la calidad y el crecimiento constante. Traffer, empresa dedicada a la construcción de plantas de almacenaje de granos y fertilizantes. Más de 60 años de sólida trayectoria. Traffer apoya el modelo industrial liderado por la ministra Débora Giorgi y le agradece a la titular de la cartera su visita a las instalaciones y la confianza depositada en su evolución empresarial. O-TEC Soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana Libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar La Magistral Fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958-2009 El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Las Fentos y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones CICUS Libros para una cultura de la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS Barla Academia La Mejor Atención Sabores Únicos Desde 1930 Visitanos en Callao 368 Ciudad de Buenos Aires Abierto las 24 horas Terramar Ediciones Pensamiento Argentino del siglo XIX Letras Argentinas del siglo XX Clásicos Terramar Ediciones La paella es el plato que mejor representa a los españoles Potente Loca Anarquista Surrealista Divertida Y Precisa Y Precisa De Siesta ¿Dónde? En La Robla Hombre Es de Quitapena y Regalá Piamonte y Montevideo ¡Vente! Disfruta de las propuestas que ofrece San Bernardo y relájate con todos los servicios y el confort que te ofrece Hotel Bel Sur Llama ahora y aprovecha las promociones Hotel Bel Sur de los mejores el más grande Una entrevista creo yo muy interesante no hay tiempo que ínte que lindo sería volver a tenerlo a Marcelo Rubinstein y yo creo que tal vez en el verano volvamos apelemos a este hombre que es un hombre muy capaz brillante que no se la cree yo siempre le digo a los jóvenes cuando aparece alguien que se la cree que ellos sí ragen les digo es un chanta o recuerden aquello de que el que sabía casi todo dijo solo sé que no sé nada ¿y qué tenemos que saber ahora? Fernando ¿Cómo hacemos Jorge? Más cerca de tu historia del concurso la señorita Aida Daniela Gutiérrez de Anímaná provincia de Salta ha presentado un trabajo que bueno tenía que ver con la provisión de agua potable en su localidad y el caballero Manuel Matos de Bahía Blanca provincia de Buenos Aires presentó un informe acerca de una red cloacal en un barrio de Bahía Blanca los dos trabajos estuvieron y están en internet en nuestro grupo de Facebook y la gente está votando quedan minutos puede seguir votando la gente simplemente dándole me gusta al video que más le haya convencido y de esa manera está participando y también pueden llamar a los teléfonos de producción ya hay llamados te cuento me han traído las chicas de producción que bueno los llamados que ha efectuado la gente a los teléfonos que aparecen en pantalla también pueden enviar mensajes de texto SMS me están comunicando que hay un valga la redundancia una comunicación telefónica al aire que me parece que es la mamá de Aida Daniela puede ser la señora Olga Guaymas si buenas tardes Olga buenas tardes bienvenida gracias por llamarnos si bueno Olga nuestra felicitación y la está viendo en pantalla a su hija nada menos que Aida Daniela Gutiérrez que ha hecho un trabajo importante se ha esforzado ha venido a Buenos Aires y lo ha presentado en cámara como lo vio que le parece quien es Aida es mi hija como es ella bien bien bueno estudiosa le gusta mucho estudiar bailar todo eso bailar no se llevo a ningún grado de jardín hasta ahora y que es tu mamá para vos Aida que te está escuchando decirle es todo toda mi vida es toda tu vida si lastimosamente perdí a mi papá y hoy la única que me importa es ella es lo mejor que tengo en la vida la mejor mamá del mundo no puedo pedir más bueno mamá querida bueno no 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 buscamos esto pero qué hermoso que es la sensibilidad el amor de madre hacia hijo de hija hacia la madre y bueno ¿tienen hermanos? ¿tienes hermanos? ¿tiene otros hijos usted querida mamá? sí son varios varios mis hijos son varios mis hijos míos ¿cuántos tiene? este son cinco varones y cinco mujeres con ellos uy qué mamá Dios mío sí qué trabajo el suyo qué madre querida son muy buenos una familia buena bueno me imagino que sí bueno que vos te salta a Nimaná por Aida sí es muy importante le mando un beso grande y muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por lo de comunicar con los cómics gracias Olga tan bueno diez hijos nada menos ¿hacemos votar el jurado? ya podemos empezar con la votación cerramos entonces también la votación de internet de facebook y bueno se cierran los teléfonos entonces el jurado está listo creo que el señor me recordará su nombre Manuel Manuel ¿cómo te va? como el amigo de Bahía Manuel exacto un tocaso bueno yo les quiero agradecer chicos por la participación felicitarlos por los trabajos están muy bien hemos visto ya muchísimos trabajos en este certamen y la verdad que siempre se van superando felicitarlos también porque involucrarse en los problemas de la comunidad es muy importante es un ejercicio ciudadano que hay que valorar y es muy enriquecedor en ese aspecto los dos estuvieron muy bien han investigado y demás pero me parece que quien mejor manejó el aspecto periodístico y el formato de video fue a ida así que mi voto es para un voto para ida primer voto para ida un voto para salto bueno a ver que dice la bonita cielo barrio hola chicos ¿cómo están? primero que todo también con mi compañero quiero felicitarlo a los dos me parece que hicieron una buena investigación y una buena propuesta porque obviamente que era una necesidad de cada uno diferente pero al fin y al cabo casi la misma y bueno la verdad es un tema elegir a uno pero bueno yo también me quedo con a ida creo que es una buena posibilidad para que crezca también el pueblo para que nada pueda haber un poco más de progreso ahí también en un tema tan importante como es el agua ¿no? así que bueno nada eso bueno dos votos hoy 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 ahora a ver tenemos una comunicación telefónica al aire la segunda de esta jornada de hoy y a ver a ver si nos escucha la señora Karina si no me equivoco mamá de Manuel Matos hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes señora Karina ¿cómo le va? bien bien es un gusto un poco emocionada me imagino acá está el joven Manuel estudioso buen chico seguramente ¿cómo es este joven? ¿cómo es su hijo Manuel? muy serio muy muy serio muy responsable muy serio muy responsable ¿es un hijo único ese? no no ah bueno ¿y qué es tu madre Manuel para vos que te está escuchando decíselo mi mamá es una mujer que me ha apoyado en la mayoría de las cosas que he hecho o sea me ha apoyado en todo lo que hice es es difícil decir este pero ella siempre estuvo ahí y recientemente se ha hecho cargo de la economía familiar y nada es un sostén importante para la familia y nada eso que la quiero mucho muy bien bueno querida mamá qué lindo que es esto en la vida el reconocimiento de su querido hijo Manuel en cuanto a las responsabilidades que la vida le está deparando y que está asumiendo presiento vislumbro por las palabras de Manuel con esfuerzo con sacrificio y con amor ¿no es así? sí él también sabe que que lo amo bueno bueno que todo vaya blanca llamen y voten están votando están votando están votando un beso grande querida mamá gracias gracias por esta llamada qué lindo qué lindo es el voto del público lo voy a decir lo voy a decir sí como como terminó votó muchísima gente recordamos que nuestro grupo de Facebook siempre los videos de cada jornada están antes en internet o sea que toda la semana previa la gente vota y por una diferencia de nada más que de 19 votos entre los muchísimos votos que hubo solamente 19 votos de diferencia a favor según el público a favor de Manuel Matos de Bahía Blanca pero ahora sí el voto pendiente del jurado de Nicolás Paez escuchamos bueno buenas tardes gracias por invitarnos chicos felicitaciones a los dos documentaron bien las obras se expresaron muy bien en el caso de Manuel tienen una muy buena explicación tanto de las obras de Lenosa me impactó las imágenes y que hicieron hablar a muchos representantes de la comunidad de ahí de Salta así que primero felicitarlos a los dos bueno mi voto también es para Aida se han dado muchos resultados me parece que este es el primero de que el jurado hizo el tres y el público dos me parece que es el primero del año me parece que votos unánimes creo que a lo sumo debe ser el segundo el segundo bueno sorprendente de la misma manera que hubo hasta empates Manuel no has perdido para nada al contrario tu presencia en cámaras por otra parte te has ganado un lugar en el repechaje el público te ha votado la gente te quiere valora tu trabajo por esto ha sido así y me alegra muchísimo este diálogo que se mantuvo con tu madre estupendo maravilloso ejemplar emocionante y que ayuda bueno todo eso nos pone muy felices así que tu saludo para la gente que vos quieras saludar y agradecer y vamos a esperar el repechaje a ver que pasa en ese día te vamos a llamar por teléfono y vamos a seguir charlando contigo tus palabras finales quisiera agradecer a la gente que nos apoyó allá en Bahía Blanca tanto los integrantes de la municipalidad de Bahía Blanca como la gente de la escuela y la gente que votó en casa y a los compañeros del curso y también a la profesora Silvana Sinti que fue la que más fuerza hizo para que para que podamos participar aquí en el programa y otra cosa que quería agradecer es a la producción del programa porque nos hace investigar sobre temas que están fuera del del programa anual de la escuela que de otra forma no podríamos haber visto y que son importantes como es el tema del saneamiento y el agua vas a ser un gran árbitro un gran árbitro y todo aquello que te propongas en la vida está todo preparado por tu coraje por tu capacidad ciudadana por tu compromiso por tu participación felicitaciones amigos bueno Aida nos has hecho llorar a todos a toda salta hiciste llorar y a Nimaná y hasta tu compañero y acá y amigo en el camino de la lucha por la vida tus palabras finales tus agradecimientos lo que quieras decir bueno yo quiero agradecer al directivo de la escuela en especial al vice director de nuestra escuela de la nexa Nimaná a la senadora Fiore al intendente de Nimaná y a todos los que colaboraron a mis compañeros en especial a la profesora Elba que si no fuera por ella yo creo que no estaríamos acá al canal que tuve en cuenta a nuestro pueblo y que está bueno de que jóvenes de nuestra edad salgan por la tele hagan proyectos para poder superarse porque en Nimaná no todos son de decir decididos de decir yo voy a salir voy a hacer esto voy a hacer lo otro yo creo que es un buen principio para empezar a que los jóvenes seamos mejores y poder superarnos ¿Cuántos años tenés? 17 dice divina esto va a quedar felicitaciones a mejorar el trabajo para la semifinal a mejorar a los dos queridos jovencitos muchas gracias y se fue el tiempo se fue el tiempo Fernando muchas gracias nos reencontramos Jorge gracias la semana que viene curado muchas gracias queridos jovencitos y hasta la semana que viene si Dios quiere chao aplausos 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 Gracias.